El pecho, en el centro del pecho, la mano derecha un poquito por delante de la cadera, ahí, grande, caderas en retroversión, ahí, ahora coloca la cadera, ahí, venga, pues andando, sigue ahí, Sube los pies, sube los pies bien, el pie baja a buscar el suelo, sin dar pataditas.